Sabina, a ver, porque es el presidente actual, esperando que esto le sirva también en un futuro a los próximos presidentes que vendrán, tienen que tener una avanzada para las obras, para cuando lo lleven a un sitio, a una inauguración, por Dios, los presidentes. El pueblo está hasta la coronilla, los presidentes inaugurando obras por asuntos políticos. Da pena y vergüenza. Y este tema hay que ponerle atención, porque precisamente el día que el presidente de la República está en Santiago, hubo un derrumbe. Hubo un derrumbe en la Avenida Las Carreras, que se había denunciado. Se ha dicho hasta la saciedad que ya hay que buscar, inclusive, otro lugar para el local del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Y ahí al ladito hubo un derrumbe. ¿Qué sucede? Llevan el presidente, 16 de agosto. Sí, pero, escúcheme, pero ese derrumbe fue producto de las fuertes lluvias que cayeron en Santiago. Sí, pero que ya venía, ya venía, ya venía... Un deterioro. Un deterioro. Y como decimos popularmente, como comiéndose esa orilla, quitándole, pellicando esa parte ahí. Y entonces ya colapsó ya el aguacero que cayó en Santiago ese día. Le puso la tapa al pongo. Entonces, mire esta obra, don David. Inaugurada, el presidente tuvo el 16, entonces al otro día también, pero no optó en Santiago, se quedó. ¿Y el día de ayer? Sí, ayer. Mire esta obra, mire esta perla de obra que inaugura el presidente de la República, que puede suceder, puede suceder a corto plazo, lo mismo que sucedió en la avenida de las carreras. ¿Y de cuál obra usted está? Vamos a ver. La Circunvalación Norte. Usted verá esta belleza. Usted verá esta perla. Vamos, señor director. Vamos a... Este de la mega obra que acaba de... La de audio. ...inaugurar el presidente Luis Abinader. Esto es la Circunvalación Norte. Esto lo inauguraron hoy. Después que tanto, tanto criticaban al gobierno pasado, acabándolo, y miren lo que están haciendo. Haciéndolo igual o peor. Mírenlo, mírenlo ahí, vean, vean, vean. Una obra inaugurada, obra no terminada. Chequeen, chequeen. Mire, mire, mire. Obra inaugurada, obra no terminada. Chequeen, chequeen, vean. Ahí está, vean. Es para que ustedes vean. Esta obra fue inaugurada el día de hoy por el presidente Luis Abinader. Y todavía la obra no está terminada. Usted puede ver. Y tanta M que hablaban de las autoridades pasadas. Mire, 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 mire. Observen. Observen. La obra sin terminar. Obra inaugurada, obra sin terminar. Observen. Observen. Obra sin terminar. Obra inaugurada, obra sin terminar. ¿Quién es quién? Ahora, con Delvis Durán y Roberto Tineo. Aquí estamos nosotros ya. Aquí estamos nosotros para toda esa ratelería, para toda esa sinvergüenza. Y usted vio el borde. Desde que comienza a caerle agua, en principio del video, ese borde, eso no tiene una defensa. Mírenlo ahí. Ese muro no tiene defensa. ¿Usted sabe con qué taparon ese borde? Para que el presidente Luis Abinader no lo viera. Con una lona. Con una lona. Con una lona. Me lo imaginé. Con una lona lo taparon. Entonces, ¿creen que le están haciendo un favor? ¿Creen que le están haciendo algo importante? ¿Creen que le están haciendo algo bueno? ¿Le están echando una canana al presidente? ¿Eh? ¿Le están haciendo un flaco servicio al presidente? Pero usted sabe qué es lo peor de este caso. ¿Usted sabe qué es lo peor? Que esa obra quedó a un 95% desrealizada por el gobierno de Danilo Medina. Sí, señor. Ahí solo faltaban 6.5 kilómetros para terminar la obra. O sea, era una conexión lo que faltaba allá en Cienfuegos. Y se atribuye la obra. ¿Y usted sabe lo que colgó el ministro de la República? Inaugurando la Circunvalación Norte en Santiago. Entonces, sí, no. Porque usted puede decir, como dijeron otros funcionarios, la cuarta parte de la Circunvalación Norte en Santiago. Pero eso no se terminó. Y yo conozco ese dirigente, la voz de ese dirigente político de Cienfuegos que grabó ese video. Ahora, aunque él sea un dirigente político y tenga intenciones y no sea del gobierno, él grabó, hay un video, hay imágenes. Entonces, esa obra no quedó terminada por completo. No fue realizada por completo. Entonces, no debieron inaugurarla. Si el presidente Luis Abinader no tenía agenda en Santiago ayer, lo que debieron hacer fue no realizar agenda, dejar que el presidente fuera a otro lugar del país. Porque el presidente es un hombre ocupado. O el presidente. Al presidente no le dan las horas del día. ¿Por qué perder el tiempo en eso? O el presidente tomarse un tiempo para hacer visitas. Visitas a barrios, visitas a amigos, visitas a dirigentes. Pero no lo pongan a esa charlatanería. Pero que el propio. Intitulando, como tú muy bien dices, el presidente inaugura una obra. No, el presidente, este gobierno encontró esa obra a un 95% de construida. Eso estaba casi, casi. Ahí a tiro de gi para terminarse esa obra. Eso era conectar un puente. ¿Usted sabía que era conectar? Eso era lo que faltaba conectar. Ah, el presidente inaugura una obra. Pero ven acá. Pero déjelo ahí.